Bien, buenas tardes. Bien, en principio agradeceros el interés y nos encontramos en torno a la convocatoria para la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Economía Local. En el orden del día, una vez aprobado el acta de la sesión celebrada el 3 de mayo de 2017, podemos pasar a los puntos de dar cuenta. En primer lugar, dar cuenta del Departamento de Turismo, en el que hemos tenido bien, independientemente o más allá del trabajo ordinario que se viene realizando, sobre todo en pro de la campaña de verano, lógicamente relacionada con Matalascaña y el Rocío, pues además hemos dado cuenta, como bien saben o sabrán algunos de los ciudadanos, la celebración, la grabación del programa de Masterchef Celebrity, que en días pasados tuvo lugar en la aldea del Rocío, en el Paseo Marimeño concretamente. Entendemos que es una acción publicitaria bastante importante, habida cuenta del SARE o de la capacidad de audiencia que tiene este programa. Sí pedimos que un poco disculpen el no haber informado anteriormente a la celebración del mismo, a la grabación del mismo, sobre todo porque era una obligación de imperativo legal, porque ellos tienen firmado sus contratos de exclusividad y de incompatibilidad con la información anterior al programa, sobre todo porque son gente famosa, son gente que tiene unas representantes legales y no se podía dar información. Queremos agradecer en este punto la inestimable colaboración del tejido empresarial, de los tres núcleos de población, sobre todo del alojamiento en los hoteles que han puesto a disposición del programa, son mucha la gente que trae por delante los equipos de trabajo y los propios participantes del mismo, no voy a dar nombres porque seguro que se me olvidaría alguno y estoy seguro que en el próximo pleno o ya de manera personal agradeceremos la colaboración. Algunos restaurantes y también alojamientos del Rocío, que también han colaborado directamente, y a toda la gente que tuvimos el gusto, el placer de participar activamente y que la verdad que pudimos disfrutar de un rato bastante agradable, un programa importante y creemos que va a ser una acción comercial, como decía antes, bastante relevante. Por otro lado, también hemos dado cuenta al Departamento de Servicios, del que más allá del trabajo ordinario que venimos realizando, como bien sabe, sobre todo intensificando en la medida de las posibilidades en la recogida de residuos y la limpieza viaria. Además, estamos realizando una limpieza especial, como bien habéis podido observar algunos vecinos, con un tratamiento de agua a presión, con tratamientos químicos, sobre todo en las zonas de más tránsito o más uso por parte de la población. Hemos ya actuado en la carretera del Rocío, en parte de la calle Triana, no hemos podido terminarla por unos problemas técnicos que no hemos encontrado a la hora de la dotación de agua, que espero más pronto que tarde poder tenerlo solucionado. Y ahora concretamente nos encontramos en la Plaza de los Ciervos, como la conocemos nosotros. Bueno, espero que sepan entender algunos daños colaterales, algunas molestias que se ocasionan, sobre todo son máquinas de mucha potencia y tienen un ruido o generan un ruido bastante importante, pero bueno, entenderán que seguro que los resultados podrán subsanar perfectamente todas las molestias que se puedan ocasionar. Aún así, pido disculpas de las mismas molestias. Por otro lado, en el punto 3 de dictáminas, se ha dictaminado incluir en el plan local de emergencia por incendios forestales el plan de autoprotección presentado ante esta entidad por la dehesa San Enrique S.A. Esto es una empresa, una finca que se encuentra relativamente cerca del núcleo poblacional, concretamente a un kilómetro, un kilómetro doscientos, y no es más que incluir en nuestro plan local de emergencia el plan local de autoprotección de esta misma finca. Es un puro trámite, cuenta con todos los parabienes técnicos y es un plan de autoprotección perfectamente elaborado, con lo cual ha quedado dictaminado para su posterior traslado al pleno. Y, por otro lado, había que dictaminar una propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular sobre adopción de medidas urgentes de conservación de la saca de la yegua. Punto que, además, está muy candente teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Como bien sabemos, desgraciadamente, este año no se ha podido producir una actividad tan entrañable para nosotros. Esperemos más pronto que tarde tener este problema solucionado y, bueno, al final se ha quedado en llevarlo como una declaración institucional si los cuatro partidos llegan a un acuerdo y creo que sería lo más aconsejable, teniendo en cuenta que las injerencias políticas en este tipo de actividades tan importantes y tan relevantes no son buenas compañeras de viaje. Hemos visto en los últimos tiempos cómo se han erigido portavoces de esta asociación, gente que no lo son, y creo que una declaración institucional por parte de todos los partidos, que creo que le refrendarían todos los ciudadanos, sería lo más interesante en pro de la conservación y la mejora y la puesta en valor de la saca de la yegua. Y no habiendo más asuntos que tratar, pues hemos dado por concluida esta sesión ordinaria y emplazando a todos los ciudadanos al próximo pleno que tendrá lugar en las próximas fechas. Nada más, muchas gracias y buenas tardes.